Buenas luneras, nuevo video Bueno, acá me dice acá abajito Les voy a hacer momentos incómodos Bueno, los momentos incómodos son, o sea Momentos incómodos en la escuela, afuera, en danza, en eso, en el lado de... Bueno, no hablemos más y empezamos con el video ¡Mmm! 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 Bueno, el primer momento incómodo es Cuando te caes ¡Ay no! ¡No! Ese nunca me sucedió a mí, menos mal Pero ¡Ay no! Para las chicas que se caen seguidamente Pobres chiquitas, pobres chicas, pobres luneras Si a ustedes les pasa, coméntenme, por favor No, pobres, pobres, pobres Bueno, bye ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! muy feo bueno el segundo momento incómodo es cuando lamentablemente pero lamentablemente entonces esto a mi no me pasa porque yo no voy a danzar pero para las chicas que van a danzar puedo decir ya si les pasa esto aunque creo que no les pasa bueno me he pasado muy seguido me estaba bailando yo no tengo los zapatos de tap pero van a ver se van a morir de risa yo lo voy a hacer lo voy a tratar de hacer bien muy gracioso ahí va ay no era una rancita mía que así ya llevaba antes no sigan 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 haciendo eso que están haciendo no sigan por favor sigan haciéndolo muy incómodo bueno y cuarto quinto bueno no me acuerdo momento incómodo como que no estás contando soy mi directora y no contás ok después después le voy a mostrarme que el cuarto bueno yo le digo el cuarto creo que es el cuarto bueno hagan que es el cuarto pero es el quinto creo bueno momento incómodo es cuando hablas pero no sabes que decir estoy diciéndola y pues les hablas va bien como andas y después te quedas en palabras bueno hola 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 ¿cómo andas? ah se va todo bien no se va no se va no se va ah ok ¿tú hermano? no mi hermano procede que está no 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 perfecto no no me llaman chau muy incómodo bueno y después una más a ver otro más otro más ah o sea hablar en inglés y que te trabes no no que vergüenza o sea estás hablando o sea te dicen red o sea vos le decís red and you word this dough y no no o sea vos le decís algo y no te entienden y te tienen que decir ¿qué? y otra vez y no te entienden ¿y qué? y después vos le decís yo te estoy hablando en inglés ah a ver bueno muy incómodo muy incómodo a mí no me pasa pero a mis amigas les pasa un montón a ver si sabes esta you are the person the person the person the person the person you are the person you are the person por favor me repetís me repetís lo que estás hablando porque no te entiendo nada ok te lo repito otra vez amor está y por esto está de be 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 no no mi amor no te entienden nada no que se estoy hablando en inglés ay se va a ver me voy a tomar corta que se estoy hablando en inglés muy incómodo bueno luneras esto fue todo por el video de hoy les quiero mandar un besito grande hacia mi mamá a 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 mi mamá y a mi sobrinita y a mi hermana y a mi hermana todas mis familias y ustedes luneras obvio pero me pueden mandar sus nombres porque yo les quiero dar salud a ustedes no me lo mandan no se por qué no me lo mandan esperen esperen ya se no les gustan mis videos no no yo voy a seguir subiendo videos bueno luneras si no les gustan mis videos no le pongan no ponganme un comentario no más pero mejor ponganme dedo para arriba por favor por favor por favor por favor por favor se los pido por favor bueno si dije no te si gracias suscribanse y ponganme like y comenten y por favor le quiero saludar le quiero saludar a mi mamá ya me dije y mándenme para que la salude por favor si por favor por favor por favor si si por favor bueno si dije muchas gracias un beso chao mándame en su nombre un beso Gracias.